Si Rico creía que esto era un documento oficial, ¿por qué se lo entregó a usted? No, es que él no me la dio, yo se la quité. ¡Ah, María! Un momento, señor. Dice el artículo 196 del Código Penal que toda interceptación de documento público es un delito y da de cuatro a nueve años de cárcel. Así de sencillo. Ah, sí, las sagradas escrituras dicen que todo aquel que escriba cartas a la mujer que no es su esposa, sino la musa, perdone prima, tiene tarjeta roja. No, 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 un momento. El tío Lucho llegó a mostrarnos que es posible mantener los sueños vivos a pesar de los desafíos y dificultades. Su carácter es peculiar y destaca por su amabilidad, bondad y generosidad hacia los demás. Es ese tipo de tío que todos desearíamos tener en nuestras vidas. Siempre dispuesto a ofrecer ayuda, resolver problemas y entablar conversaciones significativas. Y parece ser que para el actor Ramiro Meneses es el papel indicado. Hoy te contaremos toda la historia del tío de Rigoberto Urán y el actor que lo interpreta. Si quieres conocer más, quédate porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Ah, ya está resucitando, ya está resucitando. Ay, ¿de dónde es tu ruedas? Eso. ¿Cómo se siente Lucho? Ay, bien tirando a mano. Oiga, me iba pateando el trago del tío, ¿te miro? Qué chimba herencia. Hermano, perdóneme Luchito, perdóneme. Y perdóneme en ustedes, hombre, por ahí lo metí. Rigoberto Urán se ha convertido en un personaje destacado en la televisión colombiana y a nivel mundial gracias a la novela Rigo, que se transmite en Prime Video y RCN. La producción ha logrado una audiencia sobresaliente, ocupando consistentemente los primeros cinco puestos en las clasificaciones de sintonía nacional. No obstante, esta serie no solo ha centrado la atención en la vida del exitoso ciclista ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sino que también ha arrojado luz sobre los miembros de su familia que aparecen en la trama. Mi tío, aparte de chupar, él mismo fabricaba el trago que se bogaba. ¡Qué berraco! Es que un urán no se va a dar. Muy industrioso y muy laborioso el tío, berraco. Y muy violador de la ley también. Uno de los personajes más notables de la serie es el tío Lucho, interpretado por Ramiro Minesis. Este hombre desempeñó un papel crucial en la juventud de Rigoberto mientras vivía en Urrao, Antioquia, ya que le proporcionaba trabajo en su chiva. Un vehículo conocido como el tesoro, que ha sido una especie de emblema en el municipio durante décadas. En la serie de Rigo, el tesoro adquiere un papel significativo, ya que sirve como el lugar donde el personaje principal obtiene su primer empleo y se encuentra con otras personas importantes en la historia. Gracias por la pregunta. Yo propongo que Rigo se compre esa bicicleta de cross. Ah, no, eso soluciona todo. Ah, claro. Y si se trata de tenerlos vigilados, yo me comprometo a recogerlos todas las tardes después de que salgan del colegio y me los llevo a trabajar conmigo en la chiva. Ahí yo les doy alguna chichigua y también los puedo poner a trabajar los fines de semana. Ah, ahí se mantienen ocupados. El tío Lucho es un conductor de chiva y empresario en la familia de los Urán. Administra varios negocios y le va relativamente bien, por lo cual poco a poco brinda apoyo a su familia. El tío Lucho ha tenido un papel fundamental en la vida de Rigo, ya que le regaló su primera bicicleta profesional y le proporcionó empleo en la chiva como lo dijimos antes. Además, después del trágico asesinato de su padre, el tío Lucho se convirtió en uno de los principales pilares de apoyo en la vida de Rigo. Este es mi único hermano, ¿oyó? Y Gillesa a lo mejor tiene razón. Lo mejor es que se evite peligros y no de papaya, volteando con esa chiva por allá en esas veredas. No, 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 no me venga con ese disco rayado, Rigo, ver todo, hermano. Paro la chiva, ¿qué me pongo a hacer? Bajar conmigo en el restaurante. ¡Oye, hombre! No, 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 yo soy vagamundo, libre y andariego. Yo por eso ando en una chiva por todas partes. En un video compartido en las redes sociales, el ciclista mostró a su pariente en la actualidad, quien todavía sigue al frente del volante del mencionado medio de transporte. En este clip tuvieron una charla acerca de cómo fue la adolescencia de la celebridad y mostraron mucho cariño mutuo. La bicicleta, la bicicleta. Ah, la bicicleta que le dio y las botellas que le ayudaba a bajar de por allá, todo eso. No pagues a comisiones que no pagaba. O sea, es que muy conchido, le dije puta, no le pagaba nada. Nada, nada, nada. No le daba nada, nada. Igualdad. Ni para la cabelina. No, antes le tenías que dar ración. No, entonces. No. El papel interpretado por Ramiro en la serie se ha destacado por su autenticidad y cercanía a la realidad. El actor reveló que este proyecto ha sido uno de los más especiales en su carrera, ya que cada aspecto de la producción tenía un toque mágico. En una entrevista compartió detalles sobre los riesgos que asumió al encarnar al tío Lucho. En particular, la experiencia de conducir una chiva por primera vez para la serie. Aunque el vehículo estaba equipado con dispositivos de seguridad como frenos de aire, Ramiro admitió haber vivido un susto durante las grabaciones. El actor relató. En una pendiente íbamos con todo el equipo de producción y el carro, la chiva, no respondió faltando unos cinco metros para alcanzar la cima de la colina. El carro se detuvo, hubo gritos y caos. Afortunadamente, el automóvil finalmente respondió, permitiendo a Ramiro Meneses llegar a la cima y continuar su viaje para grabar una escena crucial en la telenovela. ¡Ave María, hombre! Otra vez esta plaga molestando por aquí. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿A dónde va Patrón? Patrón, hombre, hombre. Ojalá yo fuera Patrón. Un simple servidor como todos los demás. Ramiro, aparte de sobresalir en la serie de Rico, también ha participado en grandes producciones como Café con Aroma de Mujer en el año 2021, El Bronze en el 2019, La Ley del Corazón en el 2018, Sin Senos No Hay Paraíso en el 2006 y en el 2008, Cuando Quiero Llorar No Lloro en 1991 y Décimo Grado en 1986, entre muchos éxitos más. Además, fue el ganador de MasterChef Celebrity en el año 2022. Papá, es que todo en esta vida es cuestión y Araceli tiene toda la razón de distribuir bien el tiempo. Y bien lo decía mi papá Rigoberto, ¿se acuerda? Y hablando de distribuir bien el tiempo, Rigoberto, ¿cuándo es que vamos a ir a lo de la herencia de mi tío? Herencia. Ramiro Meneses nació el 9 de junio de 1970 en Medellín, Antioquia. Tuvo su primer encuentro con el mundo artístico desde una edad temprana. Curiosamente, su afinidad por la música, especialmente por el rock y el punk, surgió de manera casual. A los 19 años, dio sus primeros pasos en la actuación al protagonizar la película Rodrigo de No Futuro. En esta película, pudo aplicar sus conocimientos y experiencias en la escena punk de la época. El versátil actor, productor y director de series y telenovelas colombianas mantuvo un matrimonio que superó los 15 años con Margarita Ortega, una periodista y presentadora. De esta unión nació su hija llamada Melivea. Este acontecimiento fue un momento extraordinario en la vida del actor, pues fue la primera vez que el actor logró sentir emociones fuertes, ya que, debido a su diagnóstico de Ansperger, experimenta dificultades para sentir y expresar emociones de la misma manera que las personas sin este trastorno. En una entrevista, el actor reveló su lucha contra esta condición al admitir, No soy muy bueno para las emociones, no las entiendo. La alegría para mostrar o para decir no fluyen en mí de la misma forma. Carezco de ellas en cierto sentido. En su propia percepción, se comparó con un robot en cuanto a sus emociones. Sin embargo, esta condición no ha intervenido en su trabajo en la actuación, donde se ha desempeñado con gran naturalidad, llegando a ser conocido como uno de los mejores actores a nivel nacional. Esto se ve reflejado en la serie de Rigo, donde nos muestra al tío Lucho como un hombre espontáneo y carismático. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este personaje que ha interpretado el actor Ramiro? ¿Cuál ha sido para ti la mejor interpretación de Meneses? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.